No sé si cacharon que este dibujo es a flores como la de la casa de Bob Esponja No sé si escucharon, eso fue mi lente Ese lente que uno usa en la cara Chocó mi ojo con el micrófono Como les había dicho puse como una caja Para que el micrófono estuviera a la altura de mi boca Qué triste, momento pobreza Uy, no sé hablar Mi coche, ¿y qué tableta gráfica usas? A ver si la encuentro, voy a buscar una imagen Amigos, la tableta que yo tengo me costó un dinero que no se imaginan Yo a veces pienso que simplemente hay que ahorrar y comprarse lo que quieres en la vida No será avaricioso, pero sí darte los gustos que puede darte la vida Como tener una tabletita más o menos buena Ah, este el que tengo, miren Voy a poner la pantalla completa para que vean Esta pinche huevada A ver si se ve Se ve, ¿verdad? No veo Ah, sí se ve Esa, Huyun Canvas Pro Esa es mi tableta esta La del gatito con el otro gatote Es una Huyun Canvas Pro 13 GT 133 Tablet Ponle más letras, puse Ponle más números Es muy buena No especialmente en una parte de la pantalla se pone como muy caliente Es como a la verga el ventilador a mi cara Tiene que ir directo a la pantalla para que la hueá no se queme No sé De momento esa calentura que tiene en la pantalla esta tableta Es como en la zona de aquí Es como en la zona de aquí Donde está el mouse Yo ya, mientras no explote, mientras no le salga humo Todo bien O sea, un año me ha funcionado perfecto Dijo el vecino de aquí Tengo una tableta que se me ha caído muxas veces Pero aún no le pasa nada Épico Yo también tuve una así Parecía una hueá para picar cebolla Así de dura No, pero vivir la vida es según lo que tú quieras para tu vida Si para ti vivir la vida es comer cuchuflí Vive comiendo cuchuflí Para mí vivir la vida es hacer cosas como dibujitos Fanfics Dibujitos Y fanfics Dibujar es como tan frustrante y divertido a la vez Pero demoroso, demoroso Igual yo entiendo por qué uno cobra por este tipo de trabajos Igual uno como que cuando Entre más sabes de dibujos Más rabia te da que pierdan dibujos gratis Te lo juro No, vete a la verga Es mío, weón Este dibujo lo hice como la semana pasada Y todavía no lo termino No sé si soy una floja o de verdad No paro de agregarle detalles Pero el dibujo es tiempo de tu vida, weón Es que como les dije en el video A mí me gusta como que parezca en 3D Pero no tanto O sea, es obvio que no voy a imitar bien el 3D Ese estilo Porque yo no soy una pinche weá que hace weá en 3D Pero Me gusta Ese nivel de profundidad que uno puede imitar Todos en el dibujo tenemos como distintas habilidades A mí me encanta pintar Pero a veces odio dibujar Pero hay gente que le gusta más dibujar que pintar Y a los weones que le gusta más hacer lineart Esos son del demonio ¿A quién le gusta hacer lineart? A mí no me gusta, weón Mi mano es más weón Y qué foamy, weón Hacer el lineart es lo más foamy Bueno, eso opino yo ¿A alguien aquí le gusta hacer lineart? Para decirle sus verdades Ah, no, mentira Pero Qué aburrido hacer lineart Yo lo odio Dibujapatas No, eso sí es difícil Ay, ¿a alguien le gusta hacer lineart? Yo Durka Como Tienes como un buen pulso, ¿verdad? Yo odio el lineart solo por mi pulso A mí lo que me gusta es pintar Pero mi pulso es pura caca Si yo pudiera solo lineart ¿Ven? Cada dibujante es un mundo distinto ¿Ven? Pero ¿Qué? No puedo entender los Chicos del lineart Yo Yo no le tengo paciencia La mayoría de mis dibujos Son sin lineart Y yo A mis patreons Siempre me disculpo con ellos Porque les digo Perdón No hice boceto Es que yo paso directo A A pintar A ver Y si buscamos el calamardo De la película A ver A ver Si puedo robar Algunos colores Perdóname Diosito Por lo que voy a hacer Eso digo Antes de buscar algo ¿Te imaginas ser latinoamericano De forma no irónica? A ver Una imagen que se llama Ah ya está Me agarró Ah Concheto Bueno Miren Saben que A ver Ahora vamos a poner esto Ya En comparación a la película Mi dibujo Que Ey Cocha Imita la voz de calamardo No me sale No me sale la voz De ningún personaje De la serie Ey Bob Esponja Buenas noches Colona No No me sale El actor Que hace la voz De Bob Esponja Para Para los gringos Como que Expulsa aire así Ah Y luego se golpea Aquí como debajo De la barbilla Para hacer la risa De Ponchipopu Lo vi en un video De youtube Lo vi en un video Entonces yo Hoy día Lo imité Así como Porque así se ríe Y sirve Intentenlo ustedes Busquen Sponje Bob Sponje Bob Love Que es como Bob Esponja Risa Y después Se meten al video Donde está el actor Exhalar Exhalar aire Ah Y golpearse Debajo De la huea Así De la barbilla Y sirve Huevelo Todos somos Bob Esponja Bueno Y ya aprendieron Algo conmigo Algo que no le sirve De nada Más que ser castrosos Porque dicen Que la risa De Bob Esponja Es castrosa A mi a veces Me molestaba Cuando chica Ahora igual Es como media castrosa A veces Pero el personaje Me encanta Así que No importa Pero la risa De Bob Esponja Con la de Con la de La versión inglés Es muy distinta O sea Aquí en latinoamerica La risa de Bob Esponja Es como más irritante La de inglés Casi nada Es más bonita La de la inglés Es que me da risa Tutorías de cómo Se castrosa Algo así Fuente de la raja Mentira Era de verdad Fuente de los deseos Ay Se me salió un chancho El chip de Calamardo Con Bob No se me haría Tan raro De no haber visto Un montón de escenas Donde se muestra Que Calamardo Literalmente Odia muerta a Bob Si Eso si tienes razón Si ya les digo Yo que Chipear Es simplemente Diversión Ya No es como Tomarse en serio Esto Porque el canon El canon Ya te cagó O sea El canon Es el canon Wey No puedes hacer nada Al respecto Pero el contenido Fan es tan divertido O sea Una comunidad Reírte Junto a la gente Ver los comentarios Y ese tipo de cosas Esos Son cosas que Es una diversión Extra No más Ustedes quizás Están viendo Que llevo como Media hora Haciendo el mismo Dibujo Y que no cambio Demasiado Es que me relaja Mucho A mi Como dibujar De este tipo Este tipo De De cosas Así como ir Agregándole detalles Pero de a poquito Así con una buena Música Guiándome por la vista Lo que me gustaría Que hubiera En el dibujo No Realmente Por eso Creo que avanzo Muy lento Me tomo esto Como una relajación Pintar Es relajante Lo que no me gusta El liner Pero eso ya lo había dicho Ay Este dibujo No sé Tiene algo raro Pero a la vez Lo siento bonito Pero a la vez No Vamos a hacerle Una verga Ah no se crean Ya la tiene en la cara Ah no se crean Ay no Que malo chiste Yo dibujé En el celular A tableta gráfica Y me costó Unos días Acostumbrarme a dibujar Yo lo sabía Sabía que eso También podía pasarles A los dibujantes De celular Es lo normal Y a mi igual Me parece anormal Dibujar En En eso Con el celular What the fuck What the fuck Ay no Yo de niña Me siento un poco Boomer Pero yo de niña Nunca me hubiera imaginado Que se podía dibujar En celular En mis tiempos Los celulares Apenas tenían Bluetooth Tenían inflarrojos Ah la wea El celular era Como para puro Escuchar música Y apenas jugar Y ustedes vienen La nueva generación A decirme Que dibujan Con el celular Y hubiera sido Quizás Mi infancia Hubiera sido Muy distinta Con un celular Con el que se puede Dibujar Ay no se Por que no me gusta Este dibujo Me voy a matar Por que el mío No se ve así Por que el mío Se ve tan feo No será por lo Bueno es que Este calamardo Está en un interior Y obviamente Este si es un modelo 3D Yo no puedo imitar eso Ni que fuera Sakimishan El mío Se ve como Más de la serie O sea Como más enojón Y el de arriba De la película Se ve más kawaii Vamos a hacer algo Muy kawaii Amigos Muy kawaii Está leyendo Un pinche manga Un pinche manga Hentai Bueno Imagínense Que está leyendo Manga Hentai Ay no se que estoy haciendo Bueno El sonrojido Más sonrojo Más sonrojo Más sonrojo Más sonrojo Un edit Todo feo Así Ay no se que estoy haciendo Pero estoy aburrida Es que el otro dibujo No me convence Este programa Que se llama Clip Studio Paint Trae como Varias Efectos Kawaii De zunia De zunia De zunia Estoy puro pendejeando Pero es que me encanta Calamardo Esto parece Esta web de imágenes Para reaccionar en twitter Cuando alguien te dice Algo bonito Yo la uso Pero No pensé Que Iba a ser una En este directo Le faltan los puntos En la cabeza Ah de veras Gracias por avisarme Calamardo Es un dere Y se enoja Como esponja Porque le da Gay panic Ya bueno No sé que chucha Acabo de ser Pero está muy kawaii Amigos Esto se va directo A twitter No sé Sabes que estoy aburrida A ver Mi calamardo Quedó demasiado hombre Quedó demasiado macho Y yo quería Que quedara Zundere Kawaii De zunia Pero no me salió Lo tremendo Yo así Ah no Calamardo ¿Qué te pasa? ¿Estás bien? Calamardo ¿Por qué tienes hoyos En tu cabeza? Bueno Si tiene Pero Calamardo Tienes un pequeño lunar De carne En tu cabeza Eso va a doler Se han intentado Sacar un lunar Pero la voy a Tencer mundista Cuando te sacas Los lunares Con hielo Oh Manchato mal Perfecto Ahora es todo Un calvo Profesional Un calvo Profesional Ni que eso Se estudiara Ay no Ya estoy Huevona Y ahora Si Estás bien Guapo Yo si te daba O sea Según yo Calamardo Si tiene hoyos No sé Es que De esos hoyos Hay un capítulo Donde le salen Como cabellos Entonces Son como Hoyos Como de calvo Creo que Para verse Como los De la película Te viste Que haberle Hecho los ojos Más grandes Es que No sé Es que De arriba Como que Si es de la película Pero Está como Más Kawaisado Que de la serie Eh Tripofobia A huevo La cabeza De calamardo Oye Calamardo No da tanta Tripofobia Como Bob Esponja Bob Esponja Nada más Tripofobia Porque él es Literalmente Una esponja Llena de hoyos No he ido al baño Por verte No mames Subido Ay Aquí hay un dibujo Que no he subido Pero es que No me gustó Y si no me gusta Yo no lo subo Pero como Estamos en un directo Del chill Con los compas Este De un capítulo Que se llama El estrangulador Y me gustó Mucho Porque Se pone Es como Bueno Es malo Obviamente Empiezo a seguir A Bob Esponja Me gustó Mucho Hacerlo La pasé Bien dibujando Esto Porque estaba Tan nerviosa Yo decía Los usuarios De Twitter No se vayan A enojar Y aquí está La imagen Ven Aquí es donde Me guié Por el Bob Esponja De la serie Lo que me da Risa Es que es Canon Entonces yo Tenía Que dibujarla Es que Bob Esponja Es tan versátil Se dice versátil ¿Verdad? En pocas palabras Le da igual Vestirse de chica Y eso Me encanta Si tuviera un restaurante O si conoce Alguien con un restaurante Yo le diría Que pegara esto En la pared Así Ay no Ay no Es que esto Está inspirado En esas chicas De esos pósters Viejitos Viejitos Esas chicas Que salen En los pósters Así bien bonitas En los restaurantes Quise hacer como Lo mismo Pero con Bob Esponja Porque soy una enferma Entonces yo Intenté hacer eso Así como una chica Super Hola ¿A qué le sirvo? Ay no Me inspiré bastante En ese frame Ay no Estoy enferma Ya eso No sé Qué estoy haciendo Mostrándole Estas cosas La otra vez vi en Twitter Una chica Que comentó Algo así como ¿Quién usa la palabra Kawaii En medio En medio De 2020? Y yo me quedé callada Nomás Ay yo Yo uso la palabra Kawaii Todavía Soy Soy un Fraude